Música ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en una emisión más de Educarte, del periódico Cambio de Michoacán. Morelia Amante Calderón, ya nuestro público ya la conoce, ella es bióloga, ya ha estado aquí en varias ocasiones platicándonos de temas muy interesantes. Morelia, bienvenida una vez más. Gracias. Cambio de Michoacán. Gracias, qué gusto estar otra vez aquí. Y bueno, hoy vamos a entrar así de lleno al tema. Hoy vamos a platicar de cómo hacer composta en casa, un tema por demás interesante en materia de educación ambiental, More, y algo pues que muchos deberíamos estar ya haciendo, que algunas escuelas creo que ya lo manejan, ¿verdad? Sí. Ya lo están promoviendo como parte de los procesos educativos. Claro, y es que el poder realizar composta es una acción ciudadana que es la intención el día de hoy. O sea, poder invitarlos a hacerla y que se animen, porque es una forma de recuperar la materia orgánica que estamos generando en las cafeterías, en las casas, en todos los espacios, y darle un destino adecuado a ese material que generamos. Así es, y algo que pueda sonar a lo mejor, ay, bien complicado, complejo y demás. Bueno, aquí More, que es experta, nos va a explicar cómo hacer composta en casa. Para empezar, si te pediríamos, More, por favor, la definición. ¿Qué es composta? Porque van a decir, bueno, sí, vamos a hacerla, pero ¿qué es, no? Partiendo de eso. Por supuesto. Para mí, que tengo realizando la labor de composteo durante más de 20 años, la composta es un producto, es un material muy nutritivo, o sea, la vemos como tierra negra, nutritivo porque tiene potasio, tiene calcio, tiene fosfatos, tiene nitrógeno, y todos esos elementos son muy útiles para las plantas. Entonces, a veces cuando compramos la tierra de encino, de hecho, es como una forma de composta, sí, porque en los bosques vemos esa tierra ya triturada, las hojas en descomposición, es una tierra muy nutritiva. Entonces, la composta es un producto, un producto que vamos a permitirnos ponernos por acá, y vamos a ponerle aquí un letrerito para que no se nos olvide, que lo vamos a generar en un cajón compostero. Voy a poner por acá nuestro cajón compostero. Ah, mira. Y a mí me gusta explicarlo como si fuera una fábrica, es decir, en una fábrica lo que tenemos es que ingresa materia prima, se transforma en la fábrica propiamente, y al final obtenemos un producto que es totalmente diferente a lo que ingresó a esa fábrica. Y esa materia prima que va a entrar es materia orgánica. Entonces, digamos que tenemos como los tres momentos para poder generar ese producto. Pero algo muy importante, el hacer composta, algunas personas que nos están escuchando pueden decir, oye, no es que yo la echo en pozo. En efecto, hay muchas maneras de hacer composta, de generarla. Puede ser en pozo, puede ser que si tú tienes alguna como malla de mosquitero que la pones redonda como en un cilindro, ahí puedes meter tu tierra, tu materia orgánica y se transforma. Pero esta experiencia que les voy a platicar es la que he hecho a lo largo de 20 años. La aprendí con una compañera, de hecho, este modelo de este cajón compostero lo hizo ella. Te saludo, Pasita, que seguramente nos has de estar viendo. Y entonces, este cajón, que si se fijan, está simulando hacerse con cajas de madera, lo que le llaman guacales. Entonces, está sobrepuesto uno sobre de otro y algo muy interesante es que, gracias por moverlo, observen cómo está hueco. Entonces, a esas cajas y tomateras debes de quitarle las partes de abajo. Y también, si se fijan, tiene una malla. Esa malla es malla de mosquitero porque la intención es de que a veces estas cajas tienen unas ranuras muy grandes y pues se nos puede salir por ahí la tierra. Entonces, para que se quede bien contenida, esa es la razón de que sea así. También van a observar que tiene aquí como unos tornillos y algunas palomas o rondanas porque la idea es que cuando ya esté listo el producto, puedas estarlo sacando de la parte de abajo. Retiras esta tabla y entonces lo puedes extraer. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos básicos? Los ingredientes. Los ingredientes es que tengas materia orgánica, pero ahí va un primer tip. Esa materia orgánica debe estar en descomposición. A lo mejor no lo van a ver en este momento, pero después yo cuando salga la edición de esta cápsula van a poder apreciarlo de que primero la materia orgánica está pues muy verde, está muy completa, pero necesitamos ponerla en un contenedor tapado. Esa es clave porque unos dicen, ah, yo ya separo mi orgánica. Ajá, pero están llegando un montón de hormigas, cucarachas, moscas y entonces pues te genera un problema. ¿Cuál es la clave para que no tengas problema y puedas hacer este proceso de transformación? Tenerlo en un bote que está cerrado, siempre cerrado. Quiero compartirles que en casa nosotros manejamos este bote, es más o menos como de un litro y entonces ahí se mantiene de esa manera guardándose. Y tú dirás, oye, ¿y cuánto tiempo debo de dejarle en estos botes para que pueda después meterla a la fabriquita? Bueno, pues la recomendación es que pueda mantenerse ahí. Yo honestamente lo dejo hasta dos meses. Tú dirás, ¿dos meses? Sí, pero entonces tengo tres cubetas de este tamaño que es como de cinco litros, para que tú lo alcances a ver también. Y entonces yo las tengo numeradas y entonces sé cuál tiene más periodo de transformación. A mayor tiempo de descomposición, más rápida transformación para poder obtener el abono. Porque si tú metes a tu cajón compostero la materia orgánica muy fresca, pues ¿qué es lo que pasa allá adentro? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que adentro tiene que haber trabajadores. Bueno, pero te quiero compartir algo más. Este es el primer ingrediente, tu materia orgánica en descomposición. Por supuesto va a haber aromas particulares, pero de la descomposición, porque ahí van a estar trabajando hongos y bacterias. Pero si está tapado, no te va a generar ninguna molestia. Si es orgánico, no importa que estén revueltos. Es la idea. Y puede ver que creen uñas, cabello. Esto puede ir muy bien. Todo lo que barres del polvito va excelente en la materia orgánica. Primer ingrediente. Segundo material que requieres, tu cajón compostero. Aquí les estoy mostrando una foto de cómo se ve. Cuando juntas dos guacales, dos cajas jitomateras de madera, y cuando juntas tres. Entonces, esta es la diferencia. Aquí tenemos un modelo de cómo es, ¿no? De cómo es ese cajón que ya les explicaba. ¿Qué más? Bueno, pues teniendo estos dos ingredientes, hay además tierra. Por supuesto necesitamos tierra, porque adentro, y vamos a necesitar trabajadores. Aquí les voy a sacar una pequeña lombriz que me trajen. A lo mejor no la alcanzan a ver, porque están como muy adormiladas. Son estos seres vivos que te puedes encontrar en las macetas. Entonces, aquí tenemos varios. A lo mejor no alcanzan a ver, pero aquí se ve caminando una cochinilla. Se ve otro que se llama estafilínido, que ahorita les voy a comentar. Entonces, ya que tienes tu materia orgánica, imagínate que ya está lista y en descomposición. ¿Cómo le haces para instalar este cajón compostero? Lo puedes poner donde sea. Les muestro esta foto. A lo mejor no es muy buena, pero que se ve que está en una azotea. Entonces, en la azotea puede ser un espacio donde tú puedes observarlo, o también en un rincón de algún jardín. En algún espacio, un patio, un rinconcito donde le dé sol y sombra. Y entonces, teniendo tú tu cajón, necesitas instalarlo. Instalarlo significa que en la parte de abajo, debes, voy a retirar por un momento este letrerito de nuestro cajón compostero para que vean. Necesitas tener como un colchón de tierra. Un colchón de tierra, lo estoy simulando con esta pieza, porque ese colchón de tierra, que tiene que ser como de 10 centímetros, necesitamos que esté para justamente recibir todos estos líquidos que van a estar saliendo de nuestra materia orgánica en descomposición. Pero un tip, además de otro tip recomendado, además de que tenemos la materia orgánica descompuesta, es que esa materia orgánica debe estar en el centro. Son puras cuestiones lógicas. ¿Qué pasaría si la pongo alrededor? Bueno, si la pongo alrededor, por aquí por la rendija se va a estar saliendo aromas, fragancias, líquidos, y todo eso va a llamar la atención de quizás ratones, cucarachas. Entonces, la clave es en el centro. Esto está de manera simbólica poniendo en el centro. Después de que esté en el centro, debes ponerle tierra alrededor y encima. De tal forma que si hacemos eso de alrededor y encima, nos queda perfectamente cubierta. 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 Y entonces, ya no debe haber aromas de nada de la materia orgánica que pusiste, y debe quedar en horizontal. Nada de hacer volcancitos. Entonces, bueno, les estoy mostrando lo que pasaría adentro de nuestro cajón compostero. Y entonces, ahí, quien va a estar haciendo el trabajo, y aquí les quiero mostrar en esta imagen cómo se repite eso, ese tip de en el centro debe de estar la materia orgánica y alrededor y encima debe de estar la tierra. Eso es fundamental. ¿Quiénes van a estar trabajando? Porque en realidad, fíjate, sin que este producto maravilloso son puras excretas de todos los animalitos que van a estar comiendo ahí. Si es una fábrica, requiere trabajadores. ¿Quiénes son esos trabajadores? Pues se los muestro. Va a ser normal en este tipo de compostas que podamos ver, en efecto, las lombrices de tierra que te sirve cualquiera que esté en tus macetas. Y también va a ser normal, dejen observo, que haya a lo mejor alguna mosquita de la fruta, pero no mosca panteonera. Puede haber también unos que le llaman mosca soldado, que se ve por aquí. Por acá abajo tenemos uno que le llaman estafilínido. La gente cuando lo ve dice, ay, parece una tijerilla, pero no. Y ahí anda, en una de las fotos se ve cómo está comiendo dentro de un huesito de aguacate. También caracoles, es normal que estén ahí. Otros que es normal que estén son las cochinillas, las cochinillas de la humedad. Y todos estos comen materia orgánica en descomposición. También tenemos cien pies, tenemos algunos hormiga negra. La hormiga negra puede estar por ahí. No le gusta mucho si está muy húmedo, pero también es normal que esté. Y entonces a lo que voy es que este tipo de compostas es normal que tenga vida adentro. Alguna vez un señor me comentaba, ¿qué crees? Yo le pongo cal. Bueno, si yo quiero tener seres vivos trabajando ahí, jamás recomendaría ponerle cal porque los va a matar. O sea, les va a secar la piel y los va a eliminar. Hay que entender que son parte de este proceso. De esta forma de hacerlo, sí. Y entonces van a comer a comer, comen entre la materia orgánica descompuesta y la tierrita y sus excretas minúsculas, sin aroma, es lo que genera el producto de la composta. Esta persona que me dijo que él ponía cal, dice, mira, sé que con esta manera que tú me platicas es muy rápido, porque si se lo entregas ya descompuesto, es como una papilla deliciosa que se van a devorar. Entonces, en cuestión máximo de un mes, tú vas a poder obtener el producto. Si se las das a los seres vivos, a los trabajadores, así de completa, tiene que esperarse que primero los hongos y las bacterias trabajen y se haga papilla y entonces el proceso puede durar dos o tres meses. Pero con la estrategia de ponerlo tapado en descomposición, aquello es rapidísimo. Y entonces esta persona que me decía de la cal me dice, yo lo que hago es que le pongo cal, todo se va a secar y al cabo de unos seis o siete meses se pulveriza y lo utilizo. Y la observación que yo tendría ese tipo de composta es que va a tener muchísimo calcio por la cal. Y esta composta que yo les muestro es mucho más diversa en nutrientes. Entonces, es realmente recomendable. ¿Quién no debe de estar en su composta? Por supuesto, una composta bien manejada no debe presentar cucarachas. Si tú dices, yo quiero poner en mi casa, pero ya tienes un problema de plaga de cucarachas. Primero atiende el problema de plaga de las cucarachas y después hacer la composta. Porque si no vas a tener una situación ahí incómoda. Las vas a atraer a... Sí, aunque tú hagas bien tu proceso en el centro y la tierra, cuando ya es una plaga en un espacio, hay que primero atender ese problema. Tampoco debe haber ratones, tampoco debe haber hormiga roja. La hormiga roja es, digamos que cazadora, te va a matar a todos los trabajadores de la composta. Tampoco debe haber moscas de esta panteonera de los ojo verde. Tampoco. Porque entonces está indicando que algo hiciste mal. Entonces, estos seres no son bienvenidos. Entonces, recapitulando, realmente es todo lo que tienes que hacer, sí. O sea, debes de tener... Aquí tengo una imagen donde se observa cómo debes tener tu materia orgánica en descomposición. Bueno, aquí la está separada, está todavía muy fresca. Entonces, en el bote debes ponerla a descomponer. El color cambia. De estar esos colores muy vivos de cuando ponemos todas las cáscaras, no sé, de sandía, de plátano. Se pone de un color café, café oscuro y, por supuesto, se llena de hongos y bacterias. Es normal. Entonces, debes tener tu cajón compostero. Mientras lo estás haciendo, elaborando, pues, dejas que se descomponga tu materia orgánica. Instalas tu cajón compostero, como indicamos. Acá te pone primero el colchón de 10 centímetros, luego en el centro, luego alrededor y encima. Y es todo. Tú dirás, el mantenimiento. Ok, ya la puse. ¿Qué debo de cuidar? Ahora, debes de cuidar que esté húmeda. Cada tercer día hay que ponerle agua y la agua, para ponérsela, debes ponerla en forma de caracol. Es decir, de la parte de afuera a la parte de adentro. Otra vez, una cuestión lógica. De la parte de afuera, porque es la que primero se va a resecar con el viento, con el sol. Si la tienes en azotea, a lo mejor diariamente hay que subir a darle una regadita. Porque si nuestros trabajadores no tienen humedad, no tienen tierra, no tienen oxigenación, se nos van a ir. Y mientras tengan adentro todo sin, realmente no tienen por qué salirse. Porque muchos dicen, ¡ay, el animalero se va a salir! Si la fábrica está funcionando bien y la estás alimentando, no se salen porque no se salen. Claro, si de repente llueve y aquello se inunda, pues todos vamos a salir corriendo, ¿no? Entonces, si es un periodo de lluvias, necesitas ponerle un plastiquito para resguardarla. Y, por supuesto, el cajón hay que buscar ponerlo en un sitio parejito. O sea, nada de declives porque eso, pues, favorecería que se haya algún derrame. Entonces, esta humedad es importante y también te recomendamos picar la tierra para que entonces el agua se pueda escurrir en todas las capas. Que filtre. Que filtre y que todas las capas pueden estar trabajando. Y hay una pregunta frecuente. Perdón que esté hablando como Verónico. Las lombrices y todos estos seres vivos se van a estar moviendo hacia las capas donde haya comida. De tal forma que la parte de abajo, que es la que esperamos, se transforme primero. Ahí no van a haber trabajadores. Si tú al sacar la composta ves que hay trabajadores, hay que dejarlo todavía que trabajen. Hasta que se muevan a las capas superiores, ya estará listo. Ajá. Muy bien. Interesante, More. Yo creo que lo más complicado de todo esto es elaborar los cajones. Pero si se ve bien, realmente es sencillo. Pones uno encima de otro. Por eso digo entre comillas. Entre comillas. El relativo entonces, este es el indicativo de que ya está lista cuando ya los trabajadores. Cuando lo ves como la tierra aquella y que ya no tiene trabajadores ahí inmersos. Y esta es una tierra que ya perfectamente puedes estar utilizando para. Y huele bien para tus plantas o la puedes juntar en un costal y la vuelves a reutilizar y la reutilizas y recircula en tu cajón compostero. Quiero comentarles que en nuestro Facebook, como Siruki Educación Ambiental AC, vamos a ponerles una infografía con estos pasos básicos para que puedan recordarlo. Y entonces lo tengan a la mano cuando tengan ganas de intentar. Así es. Y cualquier duda que tengan, por favor, mándenos sus mensajes. Nosotros aquí los hacemos llegar a Morelia. Se los resolvemos. Claro. Y en un dado caso, pues, les hacemos también una segunda parte, More. Por supuesto. Para complementar y aclarar todas las dudas. Se nos termina el tiempo, More. Muchísimas gracias. Muy interesantes estos procesos. Y, bueno, ya habrá oportunidad de seguir platicando. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias. Y al público de Cambio de Michacán, como siempre, muchas gracias y buen día. Gracias.